Bien, ya la conjunción luna-plutón, ¿no? Y bueno, y en un rato más, no más, la luna ya va a estar pasando el signo de acuario. Como el peor momento, así como el momento más crítico, energético, es este que estamos viviendo ahora. Como el más tensionante capaz, ¿no? El donde uno se siente como más incómodo. ¿A quién afecta? Bueno, está afectando a, por supuesto, toda la cruz, a la cruz fija, pero también está afectando a la cruz jardinal. Es como un momento muy violento desde la palabra, violento desde las emociones que nos hacen sentir las palabras. Entonces es, bueno, el pensar que tengo como que tener como dos maneras de ver la realidad hoy. Una, pensar lo que voy a decir, ¿no? Pensar si aporta, pensar si no hiero o lastimo a alguien con lo que voy a decir. Eso es como básico, primero, hacerme cargo de mis actos. Pero también para aquellos que de repente nos dicen algo, decir, bueno, está, chao, hoy podía yo escuchar esto de esta persona. Y no quiere decir que esta persona sea como malintencionada. Hay energías que son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Y sobre todo las energías cuando se asocian, Plutón y Marte, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil de manejar eso. A veces hasta los seres más sensibles o más empáticos resultan ser como los más groseros. Y uno queda como tipo, ¿qué me dijo? ¿Cómo me lo dijo? Y hoy hay que tener como ese cuidado, decir, bueno, esto que me está diciendo, que a mí me está doliendo o me está molestando, no lo voy a responder. No voy a hacer como esa escalada de violencia que puede generar. Tenemos que también tener mucho cuidado en el tránsito hoy, ¿no? En todo lo que es movimiento, porque donde está involucrado Marte, está involucrado el movimiento. Y está Marte y Mercurio juntos, conjuntos, los dos, en Escorpio. Entonces es como, bueno, todo lo que es movimiento hoy puede traer alguna situación peligrosa. Entonces, bueno, cuidándonos, evitando exponernos en demasía, nos viene bien. Empezamos con Aries, entonces, que esta luna todavía te genera la posibilidad de contactar con lo especial, con lo dinámico, con las personas de poder, ¿no? Con esas personas, bueno, que uno puede llegar a sentir que se siente poderoso o que decir, bueno, mira, esta persona me contestó o me habló, ¿no? Tendría que ser lo más común y corriente. Pero bueno, hay personas que no pueden o no sé lo que les pasa, que a veces puede decir, yo pertenezco a esto y vos allá abajo. Y bueno, pensar que hoy podés llevarte una buena noticia. Mañana es el gran momento de la independencia. Mañana es un muy buen momento para hacer cambios. Mañana es un momento donde te queda cómodo hacer cambios, además. O sea que trata de hacer cambios, trata de que esos cambios sean muy dinámicos. Y sobre todo trata que esos cambios dinámicos te lleven a buen puerto. Tauro, estás en un súper momento, Tauro, estás rebelde, estás con ganas de hacer cambios, pero por sobre todo pueden aparecer noticias del exterior que te cambien la vida. Así que dibujen una sonrisa. Porque realmente lo más importante es el contacto que tenés con aquellos que están más allá de los límites que te autopones. O sea que puede ser el exterior o puede ser la otra cuadra, pero ese límite que uno se autoimpone a veces nos deja como dentro de un caparazón. Mañana, lindo momento. La luna en acuario te permite conectar con personas poderosas, con jefes, llegar a, no sé, a que te escuche el gerente del banco y te diga que sí. O sea, esas cosas que uno a veces dice, ay, qué miedo me da de ir a decirle a esta persona tal cosa. Ah, mañana fluís mejor y te sale bien. Gemis, transformación. Hoy sigue siendo una luna de transformación y de regalos muy buena para los juegos de azar. Mañana la luna es buena para lo profesional, para los viajes, para tener, de alguna manera, para tener contacto con algunos personajes que son trascendentes en tu vida. Esas personas que hemos dicho, bueno, esta persona me cambió la vida, para bien o para mal. Pero después de esta persona la vida se me transformó sin lugar a dudas. Entonces, bueno, hay algo de eso. Vamos por cáncer. El momento tiene que ver con el conectar con el otro, con la pareja, con el de enfrente. Con el hecho de pensar, bueno, y si no tengo pareja porque es verdad, es que quiero estar sin pareja o porque estoy solo o sola. Es un poco evaluar la soledad o evaluar la compañía. Mañana, grandes oportunidades para vos, súper oportunidades. Estate alerta a todo lo insólito, a todo lo inesperado, a todo lo que puede pasar y que no sabes ni si puede pasar o no. Bueno, estate alerta. Vamos con Leo. Momento de conectar con lo limitante, con el trabajo, con la responsabilidad. Acordate que te dije, te cuides mucho la salud. Todavía les quedan unas horas a esta luna de exigirte en demasía. Te dije de sí que no. Descansá. Sálite un poquito antes. Si vos no estás bien, nada puede estar bien. Mañana la luna va a estar en acuario. Por lo tanto, va a estar enfrente. Por lo tanto, ahí pasa a ser el foco de atención todos aquellos que están delante tuyo. Parejas, socios, enemigos frontales, con las personas con las que, no sé, voy caminando y se me para alguien adelante. Ese ya pasa a ser esa persona que pasa a ser importante. Para una sorpresa, para contarme algo, para decirme. Estar como con las orejitas bien abiertas porque puede haber una novedad que, no sé, sea importante. Vamos con Virgo. Este es el momento, Virgo, de conectar con lo romántico y lo creativo. Buen momento para pasar con las personas que querés. Excelente momento para aquellas relaciones que están empezando. Mediás ahí como que, bueno, están ahí como, bueno, puede empezar a aparecer una relación así. Mañana la cosa cambia. Entre unas horas la cosa cambia. Y la energía pasa a ser mucho más exigente. Exigente mismo, ¿no? Hay que ponerse horarios, hay que ponerse limpieza, marcar tarjeta. Es como que no puedo hacer lo que quiero. Todo tiene un límite. Y bueno, estos días para vos son verdaderamente exigentes. Vamos con Libra. Es el momento de contactar con la casa, con la familia, con el hogar. Cuida tu casa, limpiala, ordenala. Hace una buena limpieza energética. Mucho y mucha hierba, mucho yuyo. Quema. Limpia todos los rincones. No tenés nada para quemar, no importa. Abrí las ventanas. Sacudí con un plumero o con un trapito blanco. Viste que la energía circule dentro del hogar. Desde los espacios más pequeños a los espacios más grandes. El ambiente puede ponerse bastante espeso el día de hoy. Mañana, sin embargo, es un día para disfrutar. Hacer lo que quieras, lo que te guste. Compartir con las personas que te gusta estar. Sean nietos, hijos, amores. Disfrutar. Hacer algo que te aporte verdaderamente. Hacer eso que, bueno, a mí esto me encanta hacerlo. Genial. Es correpío. Momento de comunicación, negociación y venta. Buen momento para hablar y negociar. Es el momento donde nos entienden. O sea que vos hoy estás en un momento donde los demás te escuchan. Mañana toda la energía se focaliza en la casa. El cuidado de los más cercanos. Noticias que vinculan esposos, esposas, padres, hijos. La tía que vive en casa. Es como que ese grupo familiar que, bueno, que nos importa puede haber alguna noticia. Sagitario, seguís con la luna del dinero. Sigue habiendo soluciones económicas. Venís muy bien. Venís como, ¿no? Zafando, como quien dice, ¿no? Esa es la palabra, es realidad. Venís como zafando y todo parece rodar. Todo parece estar bien. Bien, mañana lo que hasta ahora venís haciendo hay que promocionarlo. Hay que animarse a dar el paso de promocionar y vender y negociar aquellas cosas que tenés. Dar exámenes, dar pruebas. Desde, no sé, desde un examen pequeño al gran examen de decir algo mucho más importante. Capricornio, la luna te está visitando todavía. La luna está ya a los 25 grados, 35 minutos. Es momento de conectar con la verdad, con el principio, con el primer paso. Recordá de empezar hoy el camino de la luna. Si no lo empezaste ayer, todavía lo podés empezar hoy. El camino de la luna que te explica cómo hago para aprovechar 100% las lunaciones. Mañana pasás a la luna de los recursos, la económica, donde se empiezan a solucionar algunos asuntos económicos que podían tenerte como preocupado. Acuario, todavía mantén la calma, ¿no? Es como, bueno, todavía no hay que estar como respondiendo. Porque podés tener ganas, viste, como estar diciendo alguna cosa que te atota. Que después vas a decir, ¿para qué dije eso? Si no, no digas nada, esperá que después la luna te visita. Mañana, mejor dicho, dentro de unas horas, la luna te va a estar visitando y vos vas a poder empezar tu mes lunar. Comienzo, desarrollo, contacto con todo lo que hay que hacer. Mucho para hacer en este momento, ¿eh? Mucho para hacer, mucho. Has aprendido mucho, estás en un año muy importante. Seguramente hay muchos aciertos y hay muchos errores, pero sin duda los que estuvieron alertas están celebrando. Pisces, momento de comunicar, de encontrarte con los que querés, de compartir con los amigos. Los amigos es lo fundamental. No dejes de lado la oreja de los amigos. Están ahí siempre y están para compartir contigo todo lo que pueden vivenciar. Y mañana es un momento donde la luna pasa a acuario. Por lo tanto, por dos días y medio es que vas a estar con la lunación en un lugar donde hay que cuidarse. Donde lo ideal es observar. Donde lo ideal también no es tomar decisiones que sean determinantes. Porque es ahí donde uno se puede equivocar. El encuentro con los que te quieren es muy importante. El día de hoy para mañana sentirte protegido y sentirte acompañado. 094-027-992 es nuestro teléfono. Los libros, el cuaderno, la guía y el cuaderno del 2022 están ahí. La podés encargar. Y bueno, por supuesto, tenemos el 20, un taller de Lenormand. Hasta mañana, que pasen muy bien.